qué tal amigos aquí nuevamente su amigo tejano rey en esta ocasión vamos a colocar una persiana enrollable de 1.50 por 2.40 de alto entonces vamos a aquí están sus sus partes los taquetes un taquete de un cuarto vamos a ocupar una broca de un cuarto taladro y aquí están las bases para sujetar son dos orificios y entonces es fácil y rápido colocar una persiana nada más hay que medir nada más hay que medir aquí en la donde se va a colocar ahí ya habían puesto puesto otra persiana pero ya le medí aquí ya le hice unas líneas vamos a sacar el centro cuánto mide nuestro cancel lo dividimos al centro y entonces hacemos nuestras marcas y bueno también aquí de a dónde va a quedar más altito al ras con con esta esta ceja dependiendo cuánto tenga de alto y para que baje bien entonces pues yo ya le hice ahí una marca le voy a sacar ya bien su centro para hacer la marca de los taquetes y hacemos la perforación ahorita vemos eso vamos trabajando bueno amigos pues se quedan las las bases citas ya las colocamos entonces ya nada más ahorita hay que ponerla la persiana sale vamos a trabajar pues ahí está amigos ahí como queda la cortina es una persiana aquí tiene su cadenita y se va subiendo ahí va subiendo la la persiana y pues ahí queda así de fácil así de rápido ahí está una persiana sale amigos su amigo tejano rey hasta la vista suscríbase seguimos haciendo más vídeos denle like bye